Música 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 Que se que me tomes a cuí Cuí naje Te re aspas Ruhun Dil bhe ra hai Jasebat Mere sabi Ruhi jane Jotna bhi dekhoon Dil bher na ba hai Kaisa sama hai Hum tum ya ha hai Zahir karun Kya hai joh Mere raade Tere hawaale Meme Kisi bahane